No me digan que nunca he escuchado de eso. Yo soy católico a mi manera. ¿Me escucharon alguna vez? Si no sos católico a la manera de Jesucristo, sos un cachafaz. Eso es lo que sos. Porque el Evangelio es bien clarito. O lo acepto o no lo acepto. O estoy con Cristo y me la juego por Cristo. O trabajo para el otro. ¿Me entienden? Si ustedes ven el testimonio que es impactante. Ella dice que Dios le iba mostrando todos sus pecados. Y cuando ella iba descendiendo casi en el infierno. Ella lloraba, escuchaba el pechinar del oriente. Porque vivió lo que se llama el juicio particular. Que es lo que vamos a vivir todos después de esta vida. Después de que pasemos esta vida, seremos juzgados en el amor. Dice San Juan de la Cruz. Y entonces cuando ella veía que se iba sumergiendo cada vez más en la humanidad. Porque Dios le iba mostrando desde el amor todos sus pecados. Y ella cuando veía que se iba a condenar. Ella dice, pero yo soy católica, apostólica, volvada. A la hora del juicio eso no nos va a servir. No nos va a servir. Jesús dice, no todo el que dice Señor, Señor. Entrará en el reino de los cielos. Y escuchó una voz. Que decía. Si eres católica. Dime los diez mandamientos. ¿Quieren que tome lección? Levanten la mano los que se saben bien los diez mandamientos. Y si alguno levanta, le voy a hacer pasar y les pregunto. Levanta uno, dos. Tres, cuatro. ¿Y el resto? No sabemos nada. Por eso tenemos que conocerlo a Dios, hermanos. Este pueblo perece, dice la Biblia. Por falta de conocimiento. No lo conocemos a Dios. Creemos saber mucho acerca de Dios. Pero no lo conocemos tú y yo. Por eso Jesús. Te dice, si tú conocieras. ¿Cuánto te amo? ¿Cuánto te busco? ¿Cuánto te sueño? Si tú conocieras cómo te amo. ¿No dejarías de meditar amores humanos y pasajeros? Por eso nos llenamos de cosas. Porque estamos vacíos de Dios. ¿Tienen dicho que dicen que la moda se vista la cera? ¿Moda qué? Muy moda a veces, ¿no? Es cierto. Pero a veces en un carro, ¿no? Porque estamos vacíos. Entonces nos apelamos a las cosas. Hermanos. Hoy Jesús está a tu puerta y llama. Vamos a pedirle perdón al Señor. De todos nuestros pecados. Yo te invito a que en este momento en que la iglesia habla, que se llama el acto penitencial. ¿Cómo se llama este momento? Acto penitencial. ¿En qué consiste el acto penitencial? Me acerco a Dios. Y me saco todos los tracos que tengo. Todos los tracos, ¿vieron? Porque a veces para aparentar más lindas o más lindos, nos maquillamos, nos cortamos el pelo, nos hacemos la planchita, nos afeitamos. Yo me diré acá. Y entonces, queremos hablar por eso. Entonces, las morochas se piñen de rubia, las rubias de corcha. Nunca estamos conformes con nosotros mismos, ¿no? Bueno, no pasa eso. Somos seres humanos. Pero para acercarme a Dios, no tengo que ponerme maquillaje. ¿Me entienden, hermanos? Quitate el maquillaje delante de Dios. Si Dios me conoce. Por eso dice la Biblia, que Dios nunca despece un corazón sincero. ¿Qué significa sincero o sincera? ¿Sincera? ¿Qué es la cera? ¿A qué sirve 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 la cera? Un corazón sincero significa sin nada. ¿Qué es eso lo que Dios le agrada? Y si tú te presentas delante de Dios así, Señor, yo soy pecador. Levante la mano a los pecadores, ¿sabes? Por favor, todos los pecadores, los pecadores, los pecadores, mano mía, hasta la monja me levanta la mano. ¿Qué es lo que se sacó para la monja? Nadie se salva. Nadie se salva. Por eso la Virgen nos pide a las monjas y a los curas, nos pesamos todas las semanas. El flor de pecadores, ¿sabes? Y tenemos que ser canales de gracia también. Vamos a pedirle al Señor, perdón, y aprovechen, hermanos, aquellos que hacen mucho que no se confiesen. Hoy hay tres sacerdotes disponibles para reconciliarnos con Dios, ser canales de sanación. Si hace mucho que no te confiesas o hay pecados graves o mortales que nunca has confesado por miedo o vergüenza, hoy Jesús te está esperando en el sacerdote. Es el primer paso para la sanación. ¿Qué lo hacen? Muchos sanan después de confesarse. O en la confesión comienza la sanación. Porque recibimos la misericordia y el perdón de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar, les invito, vamos a cerrar nuestros ojos, a poner nuestras manos en el corazón. Abre tu corazón al Señor, que te dice como a la mujer samaritana, si conocieras el amor de Dios, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, como te amo, como te amo, como te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Amén. 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 Amado por ti, sí. Porque tú has venido a llamar no a los justos, no a los santos, no a los santos, sino a los enfermos y a los pecadores. Sala mi corazón, Jesús. Necesitándole ese verdadero amor que me has sentido en mi vida. Señor, hoy quiero pedirte perdón. por no haber sido lo suficientemente agradecido contigo por la vida que me has regalado. Perdóname, Señor, porque Tú no siempre has sido lo primero en mi vida y lo más importante, cuando yo soy lo más importante para Ti. Perdóname por haber dudado de Tu existencia. Perdóname, Señor, por haberme enojado contigo. Perdóname por haberte culpado de mis desdichas, de mis desgracias. Señor, te he culpado quizás por mi fracaso en mi hogar, en mi familia. Quizás te he culpado por la muerte de un ser querido. Y eso me llenó de indignación y poco a poco me fui apartando de la fe y de la iglesia. Perdóname por haberte ofendido. Perdóname, Señor, por haberte buscado en tantos lugares donde Tú no estabas. Perdóname, Señor, por haberte buscado en el control mental, en la meditación residencial. Perdón, Señor, por haberte buscado en cultos esotéricos, de ocultismo, de sociedades secretas. Perdóname, Señor, por haberte buscado en cultos esotéricos, de ocultos 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 esotéricos. Perdóname, Señor, por haberte buscado en plenaris perdóname. Perdóname, Señor, por haberte buscado en 78, de encentamiento en tu voluntad. Perdóname, Señor, porque hoy me doy cuenta que he vivido mi fe al margen de tu voluntad, viviendo una fe a mi manera y no según tu voluntad sino según mi parecer perdóname Jesús por haber causado tanto dolor a aquellas personas a quienes amo por haber lastimado a mamá, a papá exigiéndoles demasiado siendo mal agradecido perdóname Señor porque quizás hoy su ausencia física me desgarra el corazón y quisiera volver atrás para poder reparar todo el daño que les he ocasionado y ya no los tengo hoy también Señor quiero perdonarlos si ellos me han lastimado me cuesta Señor porque quizás también he vivido en hogares violentos he vivido y he experimentado el abandono o de papá o de mamá que quizás me dieron en la adopción me dieron para que me criara una abuela, un abuelo un tío, una tía y se desentendieron y eso Señor provocó tanto dolor en mi corazón tanta broma hoy Jesús quiero perdonar a todos aquellos que me han lastimado a lo largo de mi vida perdono a mis padres a mis hermanos a mis vecinos a mi esposa o a mi esposa a mi hijo o a mi hija a mi superior o a mi superior hoy perdono Señor porque quiero tener un corazón sano libre de resentimiento y de odio Señor perdóname por haber robado si Señor a veces me cuesta reconocerme como un ladrón pero muchas veces soy infiel a las pequeñas cosas y me quedo por aquello que no me pertenece o no devuelvo aquello que me han prestado y soy ladrón perdóname Señor por haber involucrado también en temas a otras personas queridas al no poder pagarnos los que tienen libres perdóname Señor por no pagar mis impuestos o no ser obusto con los que me ayudan y trabajan para mí perdóname Señor si he matado si he discriminado si he murmurado perdóname perdóname también Señor porque quizás esto me pesa o porque he aconsejado o he practicado un aborto querida tan grande Jesús en mi corazón que no puedo perdonarme por eso enséñame a ser Jesús esto que tanto me pesa y que nunca lo he confesado a nadie pero hoy tengo necesidad de pedir perdón perdóname Señor perdóname de todos mis pecados por favor perdóname Señor por no vivir en pureza porque me he dejado llevar por malos pensamientos por haber fornicado por haber cometido adulterio por haberme dejado llevar por la curiosidad ver por grafía hablar cosas sueces perdóname Señor perdóname de corazón limpia y purifica mi sangre hoy te doy gracias Jesús porque tú te estás acercando a mí hermanos Jesús se acerca al pecador arrepentido si tú estás verdaderamente arrepentido Jesús se acerca en este momento a ti y te ofrece su perdón porque cuanto más grande es el pecador tanto más tienes derecho a la misericordia de Dios pídele al Señor de corazón vive Jesús me arrepiento de corazón ten piedad y misericordia de mí Señor 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 de piedad Señor 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 de piedad Cristo 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 de piedad Cristo 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 de piedad Señor 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 de piedad Señor 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 de piedad Señor de piedad y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén y glorificemos a Dios Rueda